Se viene Santa Rosa, un futuro mejor, él viene a darle al pueblo. Hemos basado nuestra propuesta de desarrollo en cinco ejes fundamentales, los cuales estoy convencido que servirán para mejorar la calidad de vida de las y los santarroseños. Quinto eje, productiva, nuestra Santa Rosa productiva. Nosotros proponemos una intervención principalmente en la parte administrativa municipal, cambiar, dar otro enfoque de una municipalidad recaudadora que prácticamente le saca del bolsillo de las personas la plata, pasar de esa política a una política de generación de dinero. La empresa pública municipal puede generar ingresos que sustituirá en los cobros de los impuestos, por lo cual proponemos una reducción del 50% de todas las tasas e impuestos que se cobran en Santa Rosa. Así como usted, productor ganadero, lleva al camal municipal para que sea desfainada su, sacrificada su res, y por ese servicio le cobran, asimismo proponemos dar otros servicios para las áreas productivas como banano, camarón, cacao, oro, y lo que se cobre de este servicio prestado, servirá para poder ir reduciendo progresivamente el cobro excesivo de impuestos que se hace en Santa Rosa. Igualmente en el quinto eje, establecemos una propuesta para intervención directa entre el productor bananero y camaronero para encontrar nuevos mercados a nivel internacional, para desplazar a aquellos exportadores que están en Guayaquil y Quito, para que nuestros productores sean quienes reciban toda la riqueza de nuestra tierra. Esa es una manera de redistribuir de mejor manera nuestra riqueza en Santa Rosa. Igualmente en nuestro quinto eje, hablamos del otorgamiento de valor agregado a nuestra producción. Una de nuestras propuestas es establecer una planta procesadora de material aurífero. El control y la regulación a la minería se ha demostrado que con normativa no es suficiente. Hay que intervenir en la parte de la minería. Santa Rosa tradicionalmente ha sido minera, por eso la construcción de esta planta procesadora de material aurífero es nuestra propuesta para una remediación ambiental, para que el minero tenga la oportunidad de llevar a un lugar habilitado para que se haya procesado su oro. Y así, con esa utilidad del servicio prestado, poder hacer una remediación inmediata de nuestros cerros, de nuestros ríos, de nuestra área cultivable, que lamentablemente ha sido devastada por una minería ilegal e irresponsable. También proponemos la intervención de una planta procesadora de cacao. Cada vez nuestros amigos agricultores ven cómo va bajando poco a poco el producto que ellos con tanto sacrificio obtienen en el día a día. Pero así, usted en cambio va a la tienda y compra un chocolate y nunca baja de precio. Estimado amigo, eso es la intervención de la industrialización. La municipalidad debe también dar ese servicio para que nuestro productor cacaotero tenga otro ingreso, tenga un ingreso real a su sacrificio. En esta planta procesadora nosotros proponemos dar el servicio de industrialización del cacao. Y eso permitirá para que sus ingresos mejoren y para que usted pueda pagar mejor a todos aquellos que intervienen en su finca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!